En el domingo en el que se recuerda la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, unas 15.000 personas se dieron cita al mediodía en el santuario de Betfagué. Es el punto de partida de un recorrido que sigue los mismos pasos de aquel que, precisamente aquí, montado en un asno, comenzó la última parte de su misión salvadora. Desgraciadamente, de los 4.000 permisos solicitados por los cristianos que viven en los territorios palestinos, al otro lado del muro, solamente fueron concedidos 600. En todo caso, han sido muchísimas las personas llegadas de todas partes del mundo para unirse a esta excepcional procesión de palmas y ramos de olivo. Se trata de cantar, de bailar y, en definitiva, de renovar el recuerdo de aquella última y festiva acogida que los habitantes de Jerusalén brindaron a Jesús antes de pedir su crucifixión. Los peregrinos, los cristianos locales y también muchos turistas curiosos han dirigido sus pasos por la calle que baja por el Monte de los Olivos hasta la Puerta de los Leones, todos, guiados por los pastores de la Iglesia Madre de Jerusalén. Así, cerraban la procesión el patriarca Fuactual, el nuncio apostólico Antonio Franco, el custodio de Tierra Santa Pierre Baptista Pizzaballa y el cardenal emérito de Praga, su eminencia Miloslav Ulck. Junto a ellos, una amplia representación de obispos Jesús quiso participar en este intenso momento que marca la salida de la Semana Santa. Es la primera vez que visito Jerusalén y todo lo que voy viendo me está sacudiendo el alma y el corazón. Para mí significa mucho el hecho de caminar por donde hace dos mil años Jesús pasó con su borriquillo. Y llega un poco más atrás la fiesta de los frailes franciscanos, muy identificados con los sentimientos de aquellos que en su día recibieron al Mesías. Acompañados de guitarras, bailan en plena calle, con una alegría que no se confunde con el simple folclore, sino que más bien muestra el gozo que nace en el encuentro con Jesús, peregrino con ellos, también hoy. Es la misma alegría y el mismo entusiasmo que hay en los corazones de todos los fieles que asisten a la procesión, un acontecimiento siempre nuevo para los que han venido por primera vez y para los que todos los años vienen. Es fantástico ver tanta gente, sea por el motivo que sea, mucho mejor si se trata de un motivo religioso, verdaderamente impresiona mucho. Soy de Ramallah y me siento orgulloso de ser cristiano. Todos los años vengo aquí de vacaciones para celebrar la fiesta de Pascua en Jerusalén. Ya al caer la tarde, el Patriarca recibe a todos en la Iglesia de Santa Ana y les dirige unas palabras de bienvenida. ¡Gracias! Poza dana, poza dana y de Jesús.